¿Por qué Obrador no atendió la carta de Cuco Leiva? Y denle clic en la campanita de notificación para que YouTube les notifique cuando subamos un nuevo video. Bienvenidos hermanos del misterio. Así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Y el día de hoy queríamos recordar aquel suceso, aquel evento que se suscitó ya hace amigos algún tiempo y que hasta el día de hoy no hemos observado respuesta favorable, respuesta alguna. Algo que nos lleve a entender qué pasó en aquellos momentos, por qué no se realizaron las cosas como se pensaba. Y estamos hablando exclusivamente de la ocasión en que el señor Cuco Leiva, amigos, llevó una carta a Andrés Manuel López Obrador. Tú recordarás que fue precisamente cuando el señor presidente López Obrador tomó posesión del cargo en aquellos años, en aquellos inicios de su mandato, cuando el señor Cuco Leiva, como puedes ver en esta imagen que está aquí a mi espalda, se presentó a pedir ayuda a Andrés Manuel López Obrador en el caso de Pedro Infante. Con un cartel que era una especie de collage donde decía Pedro Infante, 18 de noviembre de 1917, 22 de junio del 2014. Y donde se observaban diferentes imágenes de Pedro Infante y de Antonio Pedro. Diferentes imágenes donde se observaba que uno y otro personaje eran prácticamente la misma persona, amigos. Como tú puedes observar, está allí plantado con un micrófono, con unas bocinas. Y esperando prácticamente la pasada del presidente López Obrador para poder vertirle esta información. Llegó hasta la oficina de Andrés Manuel López Obrador con esta bocina, con este micrófono y con 150 canciones de Pedro Infante, en una memoria, para pedirle al presidente que investigase la muerte del ídolo de Guamuche. Cuando se le cuestionó, amigos, por los diferentes medios de comunicación, él comentó. Vine a tratar de hablar con el licenciado Andrés Manuel López Obrador para que ahora, que sea presidente, nos haga el favor de reconocer a Pedro Infante, que no se fue de este mundo en el avionazo de 1957. Como siempre se nos dijo, sino que vivió 95 años y murió hace 5 años apenas, el 22 de junio del 2013, corrección, 2013, en Delicia, Chihuahua. Murió y ahí está enterrado bajo otra identidad. Frente a la oficina, amigos, en la calle Chihuahua, donde otros ciudadanos hacían sus propias peticiones, este señor desplegó, como te comento, sus lonas, con fotografías de Pedro Infante, cantó inclusive, fíjate, por 5 horas, a todo volumen, dividiendo a los vecinos, unos a favor, todos en contra, varios criticándolo, diciendo, ¿qué le pasa a este señor? O sea, ¿cómo se le ocurre hacer tal aseveración de que Pedro Infante vivió hasta el 2013? O sea, eso es impensable, es una locura. Pero otros ciudadanos interesados empezaron a cuestionarse, ¿de qué está hablando? ¿Qué es esto? ¿Cómo que no murió? O sea, a caray, o sea, si me entiendes. Entonces, ¿qué es lo que pedía específicamente este señor Kukoleva? Pedía sacar el cuerpo de Pedro Infante, o sea, lo que se llama exhumación, que de hecho hablamos en algún video por allá, en un año ya muy retirado, de cuando iniciaba este canal, la exhumación. Es lo que pedía, la exhumación del cuerpo que está enterrado en Delicia, Chihuahua, en el Panteón Municipal, que también tuvimos la oportunidad de ver, por ahí puede revisar el video, donde dice José Antonio Hurtado Borjón. Exhumarlo, hacerle pruebas de ADN, cotejarlo con algún miembro de la familia Infante, con sus hijas, etc. Y poder aclarar la verdad acerca de la presunta vida de Pedro Infante después del 57, amigos. Entonces, esta persona afirmó que Pedro Infante no había muerto en ese lamentable accidente del 57. Y por eso se presentó a ese lugar, ¿sí? Porque en ese momento, amigos, él defendía a Kukoleva que, tal como sucede en muchas situaciones, o como ha sucedido, o como quizás suceda aún, en nuestro país hay mafias de poder. Político, evidentemente. Y en aquel tiempo, el presidente de entonces defiende y aseguró Kukoleva. El presidente Miguel Alemán, según palabras de Kukoleva, pues lo mandó desaparecer por celos, por venganzas de líos de faldas. Más las personas que hicieron este acto, dijo Kukoleva, no se animaron a matarlo. Y él vivió escondido hasta que este presidente se fue de este mundo. En 1983. Y entonces vuelve a salir, vuelve a cantar Antonio Pedro. Se presentó, pues, aquí a la Ciudad de México para encontrar a López Obrador, para entregarle documentos, para entregarle una carta, donde presuntamente se le solicitaba, pues, su ayuda. Inclusive Kukoleva dijo que Obrador y Pedro Infante se parecían mucho, porque los dos eran humildes, que habían luchado por sus ideales, y que la gente los quiere mucho. Es difícil que la gente quiera a un político, pero por Pedro Infante y López Obrador hay una gran simpatía. Se le entregan las multitudes, y yo creo que va a ser muy buen presidente, comentó Kukoleva, amigos. Cerca de las seis de la tarde, fue cuando le tocó a Kukoleva ver salir al señor, al señor presidente López Obrador, sí, y en su auto, ¿se acuerdan que tenía un Jetta, me parece, rodeado de fotógrafos y simpatizantes? Pero no se animó a hablarle, pues comprendió que estaba ocupado. Mientras tanto, siguió cantando cien años. La jaula de oro, amorcito corazón, cartas marcadas, el piojo y la pulga, aunque por pena se reservó la que le dedicaría a López Obrador, el muchacho alegre. Sin embargo, pues, tuve la oportunidad de entregarle un documento, amigos, justo cuando iba en su vehículo, en su auto, un documento que se le entregó y rápidamente se le dijo ahí, en esa carpeta, va la información, queremos que se nos haga justicia en la temática de Pedro Infante. Pero la cuestión aquí es, eso sucedió, pues, cuando López Obrador ganó la presidencia de la República, amigos, pero de eso, al día de hoy, pues, ya han pasado seis años y no conocemos respuesta alguna. No comprendemos por qué, pues, se hizo un caso omiso. Esta temática, amigos, no es una cosa que debe menospreciarse. Tú puedes revisar la red y es una temática bastante importante, bastante viralizada, bastante común en foros de discusión, en muchos canales, en muchos medios de comunicación, incluso oficiales, en la televisión, en la radio, en muchos espacios, se habla de Antonio Pedro Infante como, Antonio Pedro como Pedro Infante. ¿Por qué entonces un gobierno interesado en romper con la corrupción y acabar con los grandes engaños del pueblo mexicano no puso su granito de arena en esta situación? Porque, amigos, no se trata de un caso aislado o, bueno, yo sé que suena feo decirlo, pero no se trata de un ciudadano común y corriente. Se trata de nuestro ídolo. Se trata del inmortal Pedro Infante. Y desde allí el presidente, pues creo yo que debió tomar con mayor seriedad o no lo sé, a lo mejor sí lo tomó, me refiero a que tal vez debió haber puesto un poquito más de entusiasmo en investigar un poco esta situación teniendo a su favor el aparato gubernamental, los medios de justicia y todo el sistema del gobierno prácticamente para poder por lo menos realizar una especie de investigación en torno a esta temática. Porque la vida de Antonio Pedro es un gran misterio, amigos. Es un gran misterio. si tú has tenido la posibilidad de acercarte a conocer su vida, amigo, un hombre que no tiene Antonio Pedro, amigos, muéstrame una evidencia por favor. Muéstrame una fotografía, una evidencia real de Antonio Pedro en su juventud. no la hay. Muéstrame algo, algo donde, porque dicen que Antonio Pedro, como se llamaba José Antonio Hurtado Borjón, pues que evidentemente no era Pedro Infante, que tenía a su familia, sus hermanos. Ok, muéstrame evidencia. Los grandes investigadores antonioperistas no han podido, o los opositores no han podido señalar o mostrar fotografías de Antonio Pedro en su juventud. ¿Por qué? Porque Antonio Pedro en su juventud era Pedro Infante. O sea, no es que no haya de Antonio Pedro en su juventud, si las hay y miles y miles y miles. Hace poco nos quisieron mostrar inclusive una fotografía trucada de Antonio Pedro Joven. Por ahí hice un video, amigos, donde lo puedes checar. Pues era una foto hecha con este programa Face Up, muy bueno, por cierto, que te hace las caras jóvenes, de niño o de anciano, según tú le pongas. Pues querían mostrar, mira, aquí está Antonio Pedro, no que no, no que no, hay una foto de niño. Demostramos en este canal, en un video, demostramos que era una foto falsa. No existen. Entonces, ¿por qué? El señor presidente de la república no se manifestó, amigos. ¿Por qué no trató de aclarar esta situación? porque estamos hablando del ídolo de México, amigos, y más, porque fue un asunto que según la hipótesis o los investigadores o la hipótesis de Cuco Leyva e incluso que manejó TV Azteca y otros más señalaban la complicidad del gobierno. ¿Por qué el presidente López Obrador en ese afán de transparencia no abrió los archivos? ¿Por qué debe haber en todos lados, cuando hay asuntos turbios, debe haber, como había en nuestro país, un servicio secreto, debe haber evidentemente tipo el FBI tipo la CIA que aquí se llamaba el INSEN o como, algo así, perdón, pues ya se me fue el nombre, pero era el aparato secreto de nuestro país. Debe haber, debe haber documentos, siempre todos los países tienen algún secreto de Estado que no se manifiesta, que no se abre. Mira, yo por ejemplo soy muy seguidor de Abel Basti, que es el argentino que investiga la vida en el exilio del dictador nefasto que llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial Adolfo Hitler, que se escondió durante muchos años en Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, que vivió, que murió en Paraguay, que vivió en aquellos países sudamericanos y Abel Basti, comparándolo con la temática de Antonio Pedro, con lo que hizo Cuco Leiva. Cuco Leiva fue a pedirle al presidente que por favor ayudara a esclarecer, a llevar luz a la temática esta. Y Abel Basti también fue, pero él de manera ya más legal, más contundente, se presentó ante el gobierno argentino y con documentos y abogados y toda esta cuestión. Bueno, solicitó al gobierno la liberación de todos los documentos secretos o relacionados con el arribo de submarinos nazis a la Patagonia y sobre todo la presencia de Hitler en Argentina, en Bariloche. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno argentino? No. Lo sentimos, che, pero es secreto de Estado. No podemos mostrarte estos documentos porque son secreto de Estado. ¿Qué quiere decir que nos afectan aún? La pregunta es ¿la información o esclarecer este asunto afecta al gobierno mexicano? Lo que queremos es justicia porque este personaje que está aquí tiene todas las características de este personaje que está acá y hemos analizado una y otra vez su boca, su nariz, sus orejas, sus manos, sus ojos, su pelo, su caminar, su hablar, su cantar, su vida, su esto, su lotros, sus amistades, su esto, su lo mismo. Y son lo mismo que gran imitador, excelente imitador. Y bueno amigos, pues es lo que queríamos comentar el día de hoy. ¿Por qué el presidente de la República López Obrador no apoyó en esta cuestión? Ya se va. Por lo menos no tengo yo la certeza o la información de que exista alguna información oficial o la respuesta oficial, perdón, respecto a esta incertidumbre. Pero evidentemente pues no se ha hecho nada porque el caso sigue estancado. ¿Por qué no hizo nada? Ya se va, esperemos que poder, quizás estaría padre, ¿no? Que todos los antoniopedristas, todos los canales y todo eso se pudiese hacer una especie de agrupación, ¿verdad? Y se pudiese incluso hacer una solicitud masiva para solicitar a la nueva presidenta, Claudia Chainbaum, su apoyo en esta cuestión. Y bueno, pues esto fue todo, nos despedimos, esto fue su canal Claude Arturo Vlogs, Misterios y más, cuídense mucho, saludos, nos vemos, hasta pronto, bye, bye. Chau.